¿Qué es configurar Google My Business? La mayoría de las personas ya no busca en Internet. Ellos googlean. Se ha convertido en un verbo para aproximadamente el 87% de la población mundial de navegación por Internet, en aras de la divulgación completa, hice esa estadística. ¿Qué hay de tu negocio local? Si su negocio es en línea o no, le guste o no, necesita Google. A partir de agosto de 2015, Google domina el mundo de los motores de búsqueda. Se estima que, a nivel mundial, más del 66% de los usuarios de computadoras de escritorio y un increíble 92% de los usuarios de dispositivos móviles usan Google como su principal motor de búsqueda. Te guste o no, si tienes una empresa, Google es un componente esencial de tu presencia en línea. En la economía actual de marketing y publicidad digital, Google es la principal forma en que sus clientes potenciales y nuevos clientes recopilarán información sobre su negocio. Claro, hay cientos de otras formas en que un cliente encontrará su negocio, pero hay muchas posibilidades de que Google tenga en cuenta algún factor en ese proceso. Ya sea para obtener más información sobre su empresa, encontrar su ubicación, obtener direcciones, enviarle un mensaje u obtener su número de teléfono, es muy probable que sus clientes utilicen Google en algún momento del proceso de venta. Jugar el juego de Google. Aprovechar esos recursos de Google puede parecer obvio, sin embargo, muchos propietarios de negocios no pueden listar sus negocios con Google y luego volver a verificar regularmente para asegurarse de que la información esté actualizada. Hay algunas razones por las que esto sucede. Estás demasiado ocupado. Usted supone que Google actualizará su información automáticamente. No parece tan importante. Es muy complicado. El punto 4 es probablemente el obstáculo más grande. En Open Innova, hacemos esto para ganarnos la vida y todavía encontramos este proceso confuso, especialmente porque Google parece hacer importantes actualizaciones y cambios cada dos meses. Afortunadamente, hemos roto el código y lo hemos resuelto. Google es bueno manteniendo su motor de búsqueda simple, pero no son tan buenos para mantenerlo simple para los dueños de negocios. Parece que cada vez que doy la vuelta, Google ha cambiado su política sobre cómo configurar su empresa. ¿Qué está pasando con Google? Google. Solía pasar por Google Places para incluir su empresa en la lista. Google está retirando las páginas de Places, por lo que si solo aparece en Google Places, es hora de actualizar su cuenta. Luego, Google+, la alternativa de Google a Facebook, que parece estar siempre en el borde de la extinción, era el lugar a donde ir. Después de que Google compró YouTube, comenzaron a exigir a las empresas que configuraran una página de Google más para tener un canal de YouTube. Eso es solo una cosa más para administrar. Ahora, Google ha creado Google My Business, una plataforma central para administrar su marca o negocio. ¿Te está dando vueltas la cabeza? El problema es que aún no es simple. Hay marcas de Google, listas de negocios de Google, páginas de Google más y más. Ahora vienen noticias recientes de Search en Hinealand de que Google comenzará a verificar las cuentas que han estado inactivas durante seis meses o más. Por lo tanto, incluso si no tiene actualizaciones relevantes para la información de contacto de su empresa, aún necesita iniciar sesión periódicamente para mantener activa su lista. Hay momentos en los que lidiar con Google comienza a parecer estar atrapado en la película Día de la marmota. No acabo de hacer esto ya, Google. Cuando comienzas una campaña publicitaria, Google hace parte de este trabajo por ti. Ahorre tiempo y evite la frustración con estos pasos sobre cómo configurar su empresa en Google My Business. No importa cuán frustrante pueda ser Google, solo tiene que morder el anzuelo y asegurarse de que su empresa esté en la lista. A partir de hoy, la mejor forma de enumerar su empresa es comenzar en www.google.com weblink. Si quieres probarlo tú mismo, aquí hay algunos consejos para que tu negocio aparezca correctamente en la lista de Google. 1. Comience en el lugar correcto. Asegúrese de comenzar en www.google.com weblink, también conocido como Google My Business. Simplemente haga clic en el gran botón azul jeton Google. 2. No duplique sus esfuerzos. Lo primero que Google le pedirá que haga es buscar su negocio. Ocasionalmente, su empresa ya aparecerá en la lista de Google. Si lo es, desea capturar esa lista y reclamarla como suya. Intenta buscar el nombre de tu negocio, así como la dirección de tu empresa. Si su empresa aparece, haga clic en ella y reclame su negocio. Si no aparece automáticamente como una opción, haga clic en ingresar. Google lo guiará por el proceso de configuración. 3. No olvide verificar. Uno de los pasos finales en el proceso es verificar su negocio. Este paso es necesario si desea controlar cómo aparece la información de su empresa en la página de resultados de la búsqueda de Google. En la mayoría de los casos, Google le enviará una postal. Asegúrese de abrir esa postal e inicie sesión en su cuenta de Google para verificar su listado tan pronto como reciba la postal. El código solo es válido por 30 días. 4. Revisa a menudo. Dado que Google ahora no verifica las cuentas inactivas, definitivamente desea iniciar sesión en su perfil comercial cada pocos meses y asegurarse de que toda la información esté actualizada. ¿Por qué incluso molestarse? Todo lo que tiene que pasar para que su negocio aparezca correctamente en Google y luego mantener el listado, es posible que se pregunte si vale la pena todo el esfuerzo. Lo es. La personalización de su perfil comercial le permite controlar lo que las personas ven sobre su negocio. Usted puede mantener la consistencia de la marca. Mejorará la clasificación de los motores de búsqueda de su sitio web asociado. Y mucho más. Además de pagar las palabras publicitarias de Google, no hay una forma garantizada de que su sitio web llegue a la cima de los resultados de búsqueda de Google. Sin embargo, registrar su listado de empresas es uno de los pasos clave para desarrollar la autoridad de su sitio web y lograr que su sitio se clasifique en el motor de búsqueda de Google mucho mejor. Si necesitas ayuda o tienes dudas, contacta con nosotros, será un placer poder ayudarte. Gracias. Gracias.